con la finalidad de realizar actividades académicas dirigidas al sector financiero a los miembros de la comunidad educativa de APEC y otros sectores. El acuerdo fue suscrito entre la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, y el rector de una APEC, Franklin Holguín H. quienes destacaron el valor de esta cooperación institucional que incluirá acciones docentes investigativas de capacitación, de difusión de la cultura y extensión de servicios en áreas de interés recíproco. Ruiz expresó que se trata de una valiosa alianza. Escuchemos. A buscar, a crearnos fuentes con la formación, con la tecnología, con la academia, de poder lograr disminuir ese gap donde esa ilusión se convierta realmente en oportunidad, en oportunidad de emprender, en oportunidad de empleo, en oportunidad de empoderamiento económico. Hoy día tenemos estructural, quizás más, más accesible en nuestro país, estructural de negocios con nuevas tecnologías y nuevos mercados. O sea que también es algo que nosotros tenemos que ofrecer para todo lo que es. aparte de él, tenemos también, como tienen ustedes, nuestra oferta, las primeras mañanías de los palindos que está dando justamente en los negocios, que es con que vengan, y en el área de México y con el bloque de los proyectos. Francia, Italia, ustedes, ustedes, están al servicio de ustedes, que es nuestra oferta, y compartir con ustedes estos retos que ustedes tienen, nosotros también. Y que mucho nosotros podemos operar. Gracias.